Bueno, estimada gente que ve mis videos, bienvenidos a uno nuevo de Five Nights at Freddy's AR. Y yo me llamo Gonza, ¿qué me pasa? Bueno, hola a todos y bienvenidos a otro canal, ya soy Gonzalo y bienvenidos a todos y a un nuevo video de Five Nights at Freddy's AR. ¿Por qué pienso así? Porque estoy muy enojado, ¿vale? No lo parece, en verdad no lo parece, aunque no me lo crean. Es que estoy bastante enojado, ¿por qué? Porque estaba grabando esta cosa, ¿vale? No tengo volumen. Y es que como pueden ver, ahora sí que tengo volumen, perdónenme. Sí, ya tomé esta cosa, ¿vale? Y esto lo estoy grabando después de grabar. ¿Por qué? Porque se me salió la grabación y es que es un lío, llamamos al animatrónico, se me salió la aplicación. Y era de esperarse, ¿vale? Mucha gente, los veteranos sabrán que mi teléfono no es bueno para jugar AR. Si quieren les puedo traer las noticias, pero jugar, jugar en sí, vaya basura, ¿vale? Así que bueno, voy a hacer así como que, wow, nuevo Ringmaster Foxy, que es una skin, ¿vale? Esto es importante, es una skin. No es para nada un nuevo animatrónico especial. Es parte del Dark Circus, ¿vale? Que salió valor hace una semana, creo. Poco más o poco menos. Y valoras 10 de 10. Ahora, Ringmaster Foxy es una skin. Es una skin como Radio Octave Foxy, que es que no son para nada necesarios, pero está bien, ¿vale? Personalmente me gusta más que el Radio Octave Foxy. Así que, ahora lo llamamos, ¿cierto? Mientras les cuento un poco sobre mi vida, en realidad. Esto estaba en la grabación original, pero se puso corrupta, no lo pude editar. Porque por esto mismo, ¿viste? De que se me sale la aplicación y es un asco grabar en este teléfono. ¿Algún día voy a vender o subastar? Y esto, hostia, un auto pasó al lado mío. ¿Algún día voy a subastar mi teléfono? No sé si es que alguno quiere, en realidad. Y lo digo de verdad. Si es que alguno quiere que subaste mi teléfono. Yo que sé, así, en una venta online, en vivo. Si es que alguien quiere comprarse el teléfono de Gonzalius. ¡Wow! Increíble. Es un teléfono igual común y corriente, pero es de Gonzalius. Él lo ocupó. Y le tengo un amor-odio bastante interesante. Así que, bueno, los dejo con una parte bastante cortada, así, súper aparte, random, aleatoria. Así que, esta era la continuación del otro, pero que se me salió la aplicación. Así que lo vamos a dejar como que, ahora mismo, voy a cliquear aquí abajo para el animatrónico, aquí abajito. Y se me sale la aplicación. Así que, ahora sí, lo digo. Vamos a ver este Ringmaster Foxy. ¡Wow! ¡Qué vino! Así que, increíble. Y Lumix no me ha devuelto la cuenta aún. F. Y es que por eso no puedo, no puedo, no sé, saludarlos o cualquier cosa. Así que, a ver. Ringmaster Foxy, vamos a por ti. Así que, bueno, sí se salió la aplicación antes de la batalla. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Pero de verdad, vale. Si es que no lo logramos, pues, ya me espero algo parecido a Radioactive Foxy. Porque creo que es una skin, decía, aspecto. Tampoco hay que esperarse mucho. Si, total, se puede ver también ahora en la tienda, que lo vamos a ir a revisar. Y les voy a contar un poco sobre el canal, mientras no hay nada importante dentro de este juego. Hasta que me devuelvan mi cuenta y pueda saludarlos a todos, si les doy besos o lo que quieran. Pero por ahora, pues, vamos a, eh, no, 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 que mal, se murió, se, me, no crean que esto es muy fácil, este trabajo de aquí. Ah, bueno, ayer no subí video porque según el post que estaba haciendo en el Amino, este, iba a subir video los lunes y viernes a las 5pm, tipo estreno, alguno y uno que otro iba a hacerlo, ¿vale? No todos, ¿ok? No iba a abusar del poder de los estrenos. Ejemplo este no va a ser un estreno, supongo. Pero, pues, ya se sabe, ¿vale? Los voy a tener programados los videos. Este lo estoy subiendo, de hecho, apenas el último día. En plan, hoy día es sábado. Lo voy a subir hoy día mismo, quizá, quizá en España. Ah, no, en España igual va a ser sábado. Bueno, me dejó de enrollarme, pues, vamos a seguir con esto de lo que sería verlo en la tienda, un poco. Para ver un poco de qué va. Ah, aquí está, aspecto de Ringmaster. Vale, es blanquito, es como un lobo más que un zorro o un zorro blanco. Aunque en realidad no he visto muchos zorros así. Ok, se le puede, espérate, quiero ver si hay otra forma de... Donde se le puede ver. Aquí, mira, mira, mira. Vale, en vez de un parche tiene... Le falta un ojo, literalmente. Tiene un hoyo ahí en el ojo. Y el otro está medio como oxidado, muerto. Vale, creo que solamente le cambiaron un poco los colores y le quitaron el parche y le pusieron esa cosa. El oro, el diente dorado de toda la vida. Este es como gorro con calaveras que está brutal. Y este traje así bien de... De el amo, del mismísimo. Que ojo, ojo poco. Se habla de que esto me la puedo poner de... De OC. ¡Qué asco me da la batería esta de... De ahorro de baterías! Es que lo tenía activado y soy... Soy mongolo, ¿vale? Lo tenía activado y por eso se me salía cada segundo. Bueno, ¿qué iba diciendo? Es una skin muy... Muy buena dentro de lo que cabe. Aunque ya sabemos que sacan skin por todo prácticamente. Y es que eso me... Me hierve la sangre. Me da algo. Quiero... Quiero hacer una revolución contra el Lumix, ¿vale? Todos lo que queremos nosotros. Todo lo que queremos en realidad. Es que metan o a Funtime Freddy o a Lefty. Que no lo metieron en el día del niño. Metieron a Valora ya. Ok, oye. Bien, te lo compro. Pero si es un evento del circo. No esperamos skins. Esperamos todo lo que decía en el póster. Esperamos Valora. Esperamos Funtime Freddy. Eh... Funtime Foxy. Quizá Ennard. Quien sabe. Probablemente sería muy bueno. Y ahora sí. Me disculparía totalmente. Si es que lo meten a final de mes. O... En realidad... En realidad ya no sé. ¿Por qué? Porque sabemos... Eh... Que estas cosas. Esto... Este evento. O los eventos duran un poco más. O poco menos de un mes en realidad. Creo que este dura menos de un mes. Pero eh... Son muy tochos. Así que... Todo bien. ¿Vale? Así que... Eh... Ahora sí. Vuelvo a lo que les quería comentar sobre... Oh. ¿Qué pasó ahí? Sobre el canal. Y es que el martes subí video. Y por eso hoy día subo. ¿Vale? Hubiese subido el viernes. Si hubiese grabado el último video. El lunes. Pero bueno. Pues corro un poquito. ¿Vale? Obviamente no quiere decir que sean... Es... Ay no puedo hablar que sean solo esos videos. ¿Viste? También voy a... ¿Qué me pasa? A ver. Voy a subir si es que hay noticias nuevas. O teasers. De hecho voy a hacer un video de noticias. Que será el próximo. Recompilando algunas. ¿Vale? Y luego Need for Speed. O Need for Speed. Y luego noticias. Si es que sale una más. Probablemente salga. Quién sabe. Eh... Defineated Freddy. ¿Vale? Así que... Este... ¿Qué estaba diciendo? Es que se me olvida siempre. Soy tontísimo. Estaba diciendo que... Eh... El lunes tendrán video de Need for Speed. Most guante del séptimo episodio. Que va a estar... Brutal. ¿Ok? Vale. Vamos a ir con todo. Y vamos a ir contra este Honey. Creo que se llama. Y luego viene un... Alguien con un Nissan. Luego alguien con el Viper. Y luego Lamborghini Aventador. Va a estar OP. ¿Vale? Va a estar muy chetado. Y de ahí vamos a ver qué hacemos. ¿Vale? Así que... Eh... Pues ya lo vimos aquí en la tienda un poco. Solamente que se me cortó la grabación. Y... Wow. ¿Vale? Espera. ¿Qué? ¿Por qué vale tanto? Tremenda. Tarrisma. Tremenda. Tarrisma. Más paquete festivo. Espérate. Es que ¿Cómo? ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo la CPU de Valora está más barato que el aspecto de Ringmaster? ¿Qué es esto? Wow. Mira. Es que me quiero comprar esto. Pero es que no puedo. Porque no tengo mi cuenta. Cuando me la devuelven. Si es que no me dan mínimo 3000 Fast Coins. Me voy a tomar por culo. Literal. Es que me voy a enojar muchísimo con Illumix. Ah. Y bueno. ¿Cómo es que? ¿Cómo puede ser el CPU de Valora que es brutal? Tal. Más barato. ¿Qué? ¿Qué? Que bueno. Al diablo. Todo está muy caro aquí. 36.000. Es que están loquísimos los Illumix. Están ahí rifándola. Mientras aquí yo con mi cuenta perdida. Que lo notifiqué. Y les hablé. Hace un mes. Y no me han dicho nada. Así que. Mis desgracias. Que no quiero comentárselas. Pero. A veces se me salen. Perdónenme. Así que bueno. Pues este animatrónico fue bastante como así casual. No tiene mucho olor. Es una skin de Foxy. Va a ver que se pueden esperar. No mucho. Así que. Nada gente. Espero que el cortito video. Un poco más informativo. Más que de gameplay. Prácticamente ni jugamos. Pero. Pues ya. Ya sabemos de qué va. Tampoco es muy necesario jugar. Para saber. Si es que no se que de Foxy. O yo que se. Así que nada gente. Pequeña pausa. Y termino el video. Espero que el video les haya encantado. Si es así. Dejen su pulgar arriba. Si eres nuevo. Te invito a dar un paseo por el canal. Y si te gusta el contenido. Que tengo mucho. Mucho contenido variado. Tipo. Jugué UCN. Jugué FNAF R ahora. Jugué Jolly. Jolly Bees. Jugué Candies. Remastered. Me pasé el 720. Vivo. Pero hubo buz. Snack. Que es el. No. Perdón. Creepy Nights at Freddy's. También. Y quiero subir mucho más fangames. Juegos diferentes. Geometry Dash. Que lo estoy subiendo poco a poco. Probablemente haya directo jugando. Un nivel. Que estoy creando. Que es una parodia. Yo que sé. Versión número 2. De otro muy famoso. Y luego. Si que si. Voy a crear un nivel en vivo. Vale. Tengo muchas cosas planeadas. Top 5. Canciones favoritas. Creadores favoritos. Cosas de Geometry Dash. Muchas. En realidad. Y también. The Need for Speed. Que ojo. También hice una encuesta en el Amino. Pueden ir a la comunidad. Directamente en la descripción. Y pues. Votar. Vale. Porque ahora en YouTube. No nos dejan poner encuestas. Eso es muy raro. Probablemente. Cuando llegue a los mil suscriptores. Las hagan la. Pestaña. O sección de comunidad. Que hay. Te pana. Pero bueno gente. En la descripción. Link. Para Amino. Para que vayan a visitar. También. La comunidad. Que está muy inactiva. Y si es que se unen. Pues puede que. Reviva. Y haya. Muchos eventos. Y cosas. Bacanes. Y bueno. Así que nada gente. Pues muchísimas. Muchísimas gracias. Por llegar a esta parte del video. Los quiero muchísimo. El lunes. Habrá videito. De Need for Speed. Most Wanted. Nos vemos. En la próxima. En la próxima.